Un hombre, señores, murió electrocutado, se pusieron a arreglar algo eléctrico lloviendo, señores. Otras personas quedaron heridas, vamos a ver. Y pues, los otros se salvaron porque se cortaron y cayó la sangre y cuando el cable vio sangre lo botó. Pero este no lo había cortado y lo agarró y lo electrocutó. Esos son de los misterios, veamos. Qué pena, veamos. De la comunidad, una persona muy buena, muy digna de tratar a la gente y cosas. ¿Qué hacía cuando se electrocutó? Él se subió al palo de luz y parece que le chocó un alambrito con el potencial de arriba. Y ahí fue que se electrocutó, el alambre se partió. Había dos gente más abajo, salían quemados, salían cortados. Lo olió y lo botó, pero al cortarse, ahí esos dos se salvaron. El hijo de él y otra persona que estaba ahí al lado de él. Sí, ¿cuáles fueron los quemados, las otras dos personas? Los quemados fue un sobrino mío y otro muchacho de para allá, de la cedita. ¿Cómo se llama su sobrino? Odandi Roja Paredes. ¿Por qué es nombre suyo? No, Alberto Roja Paredes. ¿A qué se dedicaba su hermano? Mi hermano trabajaba de todo, arreglaba bombas, inversores, todo, 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 todo lo que, todos los dañados que se dañaban, ahí los arreglaban. Sí. ¿Cuántos hijos dejó? Tres en los fallos. Es penoso porque realmente estas cosas las hemos dicho, la gente se arriesga. Caramba, la vida no se acaba porque esperemos un ratico. O busquemos un experto, yo sé que las cosas están malas, pero subirse. Y habían dos personas que estaban abajo y estaban agarrando el cable. Lo que pasa es que se cortaron cuando le estrelló, eso es lo que nos manifiesta. Y al cortarse parece que rozó sangre y entonces el cable lo tira, pero a él no lo libera. De manera que no lo liberó, a él lo sujetó. Y ya ven ustedes una situación que debemos de siempre tener el cuidado.